Chris Hemsworth y Elsa Pataki lanzan en febrero una app de vida sana con ejercicios diarios, recetas saludables e incluso temas de meditación. La app se llamará Center e incluirá clips no solo de la guapa pareja, sino que contará con la participación del entrenador de Hollywood, Gunnar Peterson, el entrenador personal de Chris, Luke Socky, la fisicoculturista Torre Washington, entre otros. Chris ha dicho en su Instagram que su meta es lograr un programa que elimine las excusas para no entrenar, comer o vivir bien. Con la app tendrán acceso a todo ese grupo de profesionales que he tenido la fortuna de conocer y que me han inspirado a llevar una vida más sana y más feliz, dice Chris Hemsworth. Desde febrero a entrenar y a alimentarse mejor con Chris y Elsa Pataki.